Final cruceros, 15 años, el carril tercero, viene Juan David Moncada y por el quinto Sebastián Barragán. Atención, allá de la incidencia de la pista, cuando terminamos en la caja, el corredor, David García, el corredor de las caídas, Beta en el segundo lugar, Sebastián Barragán en la primera, remata Sebas, remata.